Los instructores del SENA, quienes constituyen una herramienta importante para asegurar la calidad en la educación de los aprendices, visibilizan bajo la formalidad de la escritura científica las experiencias investigativas que tienen en sus ambientes de formación. Así quedó evidenciado en el cierre de la Feria del Libro de Bogotá durante el lanzamiento de la revista Rutas de Formación, Prácticas y Experiencias, publicación de carácter científico en la que se comparten reflexiones de formadores de la entidad. Disponer de una nueva publicación como Rutas de Formación siempre será una muy nueva y grata noticia, porque posibilita entre otras cosas que quienes están acompañando los procesos de formación en el SENA dispongan de un escenario para publicar su experiencia, para compartirla con otros y para enriquecer toda esa tradición pedagógica que durante tantos años ha venido acumulando en relación a la educación para el trabajo y para los procesos de profesionalización de nuestra clase obrera y de nuestros comprometidos con la producción del país en estos procesos de formación. La importancia institucional es enorme, es empezar una nueva área, una nueva era mejor, de poder exponer todo lo que es nuestra experiencia, todo lo que son nuestros proyectos a nivel de desarrollo pedagógico, a nivel de desarrollo profesional de los mismos instructores. A nivel personal poder contribuir en este ejercicio es un avance muy importante, es una consolidación de una historia pero también es una concreción de una cantidad de ideas que hacía rato estaban buscando espacio.